Déjeme decirle que yo me encuentro más contento porque por primera vez me toca entrevistar no solo a alguien que es muy destacado en lo suyo, sino que es considerado un gran amigo de Giros de Michoacán y también de este su seguro servidor. Está con nosotros Josué Daniel Méndez Ayala, para quien pido un gran aplauso, mejor conocido como Midani Méndez. Hola, hola, mucho gusto. Midani, qué chido que estés acá con nosotros. Sí, aquí andamos, gordito, andamos para platicar un poquito del tema de la tecnología. Vamos a platicar, dar orientación a los padres de familia, más que nada, sobre este tema de las computadoras, este tema de la laptop, de la PC de escritorio y todo lo que necesiten saber para ahora que está lo de las clases en línea, ya ves que todo mundo andamos desde las casas trabajando, tengan una guía para poder adquirir estos productos. Ahora también ya que se nos viene el buen fin, todo este tipo de cosas, poder sacarlo. Oye, y tocaste un tema muy, muy importante, Manu, las clases en línea, porque precisamente ahorita a todos los papás nos traen de cabeza las escuelas, los chiquillos, los maestros, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor ya teníamos una computadora en casa, a lo mejor ya había por ahí una laptop, pero resulta que todo el tiempo se está trabando, que no se conecta rápido, que se empieza como a parar la imagen y muchos otros detalles que a lo mejor desconocemos por qué suceden. Es decir, la pregunta es, ¿tiene que ser entonces una computadora de marca la que tenemos que tener en casa o sí podemos armarla de acuerdo a ciertas características? Podemos armarla a ciertas características. En este caso, lo que es una PC de escritorio nos brinda precisamente esa facilidad de nosotros poder elegir los componentes y poder agregarlos a nuestra PC, aunque no sean muy caros, poder escogerlos y poder utilizarlas sin ningún problema. Y que no sea funcional. Ajá, exacto. ¿En qué y qué nos tenemos que fijar? Bueno, primero que nada hay que fijarnos en una PC de escritorio, es digamos que un poquito más ambiguo porque podemos nosotros diseñarla a nuestro gusto. Entonces, tenemos que fijarnos primero que nada en el procesador, tarjeta madre y prospectar para qué la queremos. Primero el uso, el uso que se le va a dar. Es muy importante. Si nosotros la queremos para un estudiante, pues simplemente a lo mejor con unos 4 GB de memoria RAM. La memoria RAM es, por así decirlo, algo que ayuda al procesador a llevar a cabo las tareas de la computadora, a que sea más rápida la computadora y entre más memoria RAM y mejor procesador tengamos, es mejor. Una laptop, ¿qué nos brinda? Que nosotros ya no tenemos que elegir esos componentes. La laptop ya no nos brinda predeterminados. Ya nosotros no tenemos que tener un conocimiento técnico para armar o desarmar una computadora. Ah, ok, qué bien. Ajá, porque es muy importante decirlo. Para armar una computadora es necesario tener un conocimiento ya técnico previo para poder saber qué le vamos a poner y qué le vamos a meter. En cambio, una laptop, pues ya nos brinda la facilidad de que ya viene todo incluido, ya viene hasta con la cámara. Entonces, ya no van a tener ningún problema de tener que comprar un complemento para ella. Ah, claro. Sí, es verdad. Luego los papás nos agobiamos mucho porque precisamente los chiquillos ahora ya ocupan una camarita, pero nuestra computadora de escritorio no la tiene. Entonces, tenemos que gastar en eso, a lo mejor otro mouse, ¿no? A lo mejor un micrófono, audífonos. Exactamente. Le tenemos que meter más cosas. Exactamente. Hay que ir comprando los diferentes componentes que, a decir verdad, sale un poco más económico comprar una computadora de escritorio y armarla, pero sí nos implica conocimientos técnicos que a veces no tenemos. Entonces, primero que nada, para elegir una computadora es importante definir el uso. Después, vamos a definir la capacidad de almacenamiento. ¿A qué me refiero? ¿Cuánto tiene del famoso disco duro que algunos le conocemos? Que es cuánta información, cuántos datos, cuántos documentos, cuánta música podemos almacenar dentro de la computadora. Posteriormente, vamos a checar la parte del procesador, que ahorita vamos a hablar un poco más a fondo. La memoria RAM, que ya les comentaba anteriormente. Actualmente, las computadoras manejan las de gama más baja, entre 4 y 8 GB de memoria RAM. Esto, precisamente, nos habla de la velocidad que requieren los equipos actualmente. También, pues, la marca es importante porque, por ejemplo, tenemos HP, tenemos Lenovo, tenemos también las Mac, y todo eso nos implica también una cuestión de costo, que es importante resaltar. También está la parte de los sistemas operativos, que tenemos dos sistemas operativos, que uno nos brinda una cuestión, el otro nos brinda más velocidad, uno nos brinda mayor estabilidad y es más comercial, y tenemos más programas que poder adherirle. Oye, yo estoy impresionado porque, además, estoy como los papás en casa, ¿no? Como que estamos hablando lenguajes que para los papás es desconocido. ¿Qué tan recomendable es ir a comprar la computadora con todo y el chiquillo para que nos sirva de traductor? Porque ahora los niños lo entienden más. Es conveniente, pero hay unos niños que abusan, la verdad, abusan porque quieren una PC para jugar videojuegos, para estar platicando con los amigos, además. Entonces, motivan a los papás a que compren un equipo que les queda sobrado, muy sobrada las necesidades que tienen. Porque los chiquillos quieren más capacidad, digamos, en tarjeta de video o en algunas otras cosas para que les sirva para el juego. Exactamente. O sea, de una laptop que puede costar 9 mil pesos, nos brincamos a una que puede costar 25 mil pesos. Oh, wow. O sea, es complicado. ¿Cómo evitamos que los niños que les saben más o que manejan ese lenguaje de la computación, ¿cómo evitamos que nos llama quién? Pero a la vez, nosotros como papás, sí queremos cubrir sus necesidades de lo que ocupan en la escuela. ¿Qué hacemos? ¿En qué nos fijamos? Asesorarse, primero que nada. Asesorarse con una persona que tenga conocimientos. Bien. Si es necesario con una empresa, platicar con una empresa, algún conocido, que tenga un poquito más de conocimiento, si pueda orientarnos y pueda también acompañarnos, quizás en el momento a realizar la compra. Pero nosotros si vamos con el niño, podemos fijarnos a lo mejor para un estudiante con un procesador Intel i3, que es como el que estamos viendo allí. Ajá, estamos viendo en pantalla, sí. Con ese queda perfecto para un estudiante. Con ese queda perfecto para un estudiante. También tenemos la marca AMD, que está sacando una versión que se llama Raisin, Raisin 3 en este caso, que eso queda perfecto para un estudiante. ¿Por qué? Porque cumple con el rendimiento que se requiere para las tareas. Entonces, si nosotros vemos una calcomanía en la laptop o en la PC de escritorio que diga Intel i3, podemos estar convencidos que ya empezamos bien, a lo mejor para un tema estudiantil, niños de prepa, de primaria, de secundaria, incluso de preparatoria, puede alcanzarles un buen rendimiento. Posteriormente ya vamos a una gama media, que ya comenzamos a ver los famosos Intel i5 o los Raisin i5 de AMD. Como les digo, es fácil de identificar porque viene con una calcomanía en la carcasa o abajito del escritorio de las laptops, ahí viene una calcomanía que les dice qué procesadores. Entonces, por esa parte comenzamos bien. Esta gama media se recomienda para ya estudiantes que se van a dedicar un poquito a la parte del diseño, de edición de video, que comienzan a ver cosas muy básicas de este tema y con eso pueden comenzar. Pero ya para un niño de primaria, de secundaria, la verdad les queda un poquito sobrado. Obviamente, si piensan estudiar eso, en un futuro les va a servir, pero actualmente les queda un poquito sobrado. ¿Cómo cuántos años o meses nos dura o nos aguanta una computadora con estas características que más o menos nos orientaste? Es decir, ¿con esa computadora vamos a tener para no cambiarla en dos años o más? Bueno, la tecnología va cambiando muy rápido, pero una computadora bien cuidada, dándole un mantenimiento, dándole un buen trato, puede llegar a durar hasta 10 años. Ok. Bien cuidada y dándole un buen trato. Pero si la tratamos mal, si la maltratamos, la dejamos caer, pues no te va a durar más de dos años, un año. ¿Por qué? Porque los componentes se comienzan a dañar. Entonces, con un cuidado óptimo, puede durarnos hasta 10 años sin ningún problema. Me encanta la idea. Mi Dani, quisiera que nos hagas favor de comprometerte. Te vamos a comprometer en este momento al aire para que en otra visita que tengas con nosotros regreses, pero, y nos enseñes a cuidar precisamente la computadora, darle mantenimiento. ¿Cómo la destornillamos? ¿Cómo le soplamos? ¿Cómo limpiamos el teclado? Todo eso, porque seguramente también muchos virus y bacterias se guardan ahí. Exacto. Quisiera comprometerte para que regreses con ese tema. ¿Está bien? Claro, sin ningún problema. Oye, y me encanta que dijiste hace rato, asesórense bien. Yo también estoy de acuerdo. Hay que ir con los expertos, escuchar más de una opinión antes de gastar, mi Dani. Exactamente. Y pues estamos pendientes por ahí también, en Web Design Solution. Nos encuentran en Facebook o al número 4431-196683. Pueden mandarnos un mensajito de WhatsApp o un inbox y ahí los estaremos asesorando si requieren o quieren comprar un equipo en este momento para los niños que están tomando clases en línea o hasta para los papás que están trabajando en línea y que requieren una computadora, los podemos asesorar. Tú los asesoras sin problema. Me encanta. Vuelve a repetir tu teléfono porque estoy seguro que muchos papás ahorita te estamos viendo así como una luz en el camino. Claro, es 4431-196683 o búsquenos en Facebook como Web Design Solutions. Ándele. Ya lo sabes, señora bonita. Señor, pues hay que asesorarse antes de tirar su dinero. Gracias, mi Dani. Exactamente. Mi Dani Méndez aquí en Giros Michoacán. Es un placer. Y ahora nos vamos del otro lado porque ya está lista mi Katy allá en moda. Hola, yo soy Alex Herrera y antes de que sigas viendo más videos, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Canal 13 Michoacán y no olvides suscribirte en nuestro canal. Es muy fácil. Solo pícale aquí abajo, en el botón que está aquí abajo y así no te perderás los programas con entrevistas, recetas, ejercicio, espectáculos, moda y muchísimos temas más. Así que ya lo sabes, te invitamos a girar con nosotros todas las mañanas.